de la delincuencia. Vamos directamente a lo que está sucediendo allá en el estado de Sinaloa porque ya llevamos más de una semana informando acerca de tiroteos, acerca de este enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia, en donde también desde luego se ha tenido la participación de fuerzas federales, de hecho hay dos militares oficialmente reportados como fallecidos en estos enfrentamientos, siguen apareciendo cuerpos y sigue el temor entre la población, que es algo que no podemos dejar de lado, el temor entre la población de Culiacán y otros municipios allá en Sinaloa, los niños no han regresado a la escuela de manera presencial, aunque estén las escuelas abiertas y la actividad productiva que sigue con serios contratiempos. Felicitos Trujillo, te escuchamos con tu información y con tu crónica, muy buenas tardes. Así como lo narras, pues muy buenas tardes, desde muy temprano han continuado los hechos violentos, anoche se reportaba una serie de enfrentamientos en la comunidad de la Torona, esto pertenece a la sindicatura del Dorado, la verdad es prácticamente imposible acudir a esa zona que al parecer quedó devastada por las ráfagas que se escuchaban, de acuerdo con los reportes, hoy es solamente a través de videos que circularon a través de redes sociales y de grupos de WhatsApp, fue como nos enteramos de una serie de vehículos quemados en este enfrentamiento que se haría en la comunidad de la Torona, esto en el Dorado, por lo verdaderamente preocupante fueron estos cuatro asesinatos que hoy se registraron aquí en la capital del estado de Sinaloa, en Culiacán, donde muy temprano se reportó que una persona por la salida sur en la costerita, cuando está reportado que ha habido otros enfrentamientos, ahí también Gregorio fue localizar una persona sin vida, luego dos personas más ejecutadas, muertas en una colcha, estaban en la colonia El Barrio, al sector oriente de Culiacán, donde iniciaron todas estas incursiones el pasado lunes 9 de julio, una persona más localizada, asesinada en el sector norte, en un predio montado en la comunidad, en la población de San Fermín, esto es aquí en Culiacán, Sinaloa, y todo este tipo de situaciones, incluyendo este enfrentamiento que se llevó a cabo ayer en la colonia La Campiña, pues ha originado que la población no quiera salir de sus casas, quienes están en posibilidades, pues tratan de no salir, tal es el caso de la comunidad escolar, que ayer la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, pues decretaba la reanudación de actividades escolares presenciales, sin embargo, en la mayoría, en casi todos, 90 o 100 por ciento de los planteles educativos, se optó por llevar las clases en línea, aunque hubo en algunos donde se registró alguna presencia de personas que intentaban llevar a sus hijos, pues la mayoría, 90 o 100 por ciento, estaban tomando las clases en línea, y esto pues dicen porque tienen miedo de que en los trayectos, como ha ocurrido, a los centros escolares, pues ocurran estas balaceras y puedan quedar en medio del fuego cruzado, Gregorio. Pues es una situación mucho, muy complicada la que se ha venido observando, que ya lo habíamos comentado en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, sí, claro que todo esto tiene una lógica, tiene una, pues sí, una explicación, no quisiera decir una lógica, porque es ilógico que estemos sufriendo de esta manera y que la población en Sinaloa esté con este nivel de temor y de riesgo, felicitos, pero pues sí hay una causa que sabemos exactamente cuál es, que tiene que ver con la reconfiguración de los grupos de la delincuencia organizada, que por ahora pues mantiene la zozobra entre la población, y vemos que las autoridades pues nomás dicen, ah, es que son los grupos antagónicos, ¿verdad? Así como lo señalas, no se ha puesto pues una mano dura o tratado de pacificar, dicen que los operativos se están funcionando conforme los tienen previstos, como los tienen diseñados y organizados, pero la percepción social es muy diferente de todo lo que se dice en los discursos, de parte de cualquier autoridad, de los tres niveles de gobierno, la realidad es otra y es otra que golpea muy muy duro a todos los que habitamos acá en nuestro estado en Culiacán, Sinaloa, también las comunidades del sur, el Dorado, el Quilá, donde pues son frecuentes y y ha sido estas estas balaceras, estos enfrentamientos, incluso desde allá nos comentaban, Gregorio, es que hacía el alimento, ¿por qué? Porque no hay empresas que quieran ir a surtir allá ante el temor de que les agarren los trailers, los camiones y los utilicen para bloqueos y pues prácticamente pierden las mercancías. Aquí en la capital del estado, pues muchas personas también de este tipo de situaciones, como ya nos ha tocado en otro par de culiacanazos que hemos vivido, ninguno tan extenso como este, pues muchas por muchos habitantes van y se surten de de alimentos, ha ocasionado este escasez en algunos supermercados, en otros pues no ha sido tanto, hay personas que se lo llevan, pero sí lo que es verdaderamente preocupante es lo que ocurre en la zona sur, en el Dorado, el Quilá, en donde han estado, intensa las balaceras y no hay este, a pesar del discurso del ayuntamiento de Culiacán, que dice que van a a brindarles apoyos, a brindarles alimentos, pues prácticamente es imposible que se acerquen allá, todavía las balaceras han continuado y no hay quienes lleve ayuda a estas personas que dicen, se está acabando el alimento que también tienen las tiendas, las que quedaron con algo surtido, incluso pues hasta le subieron al precio, y es una situación verdaderamente preocupante la que está ocurriendo, aquí se reitera el llamado a que se pacifique, a que se reanuden las actividades, ayer se llevó acá un desfile, poca asistencia, pero pues la población, al menos en la comunidad, toda la comunidad estudiantil, 100%, no están asistiendo, ¿por qué? Porque tienen temor de salir a realizar sus actividades, Gregorio. Qué barbaridad, felicitos, nos mantendremos en comunicación, cuídense mucho, saludos a todo nuestro equipo de Fórmula Sinaloa. Muchísimas gracias, Gregorio, por estar atentos a lo que ocurre acá en nuestro estado, muy buena tarde. Gracias, felicitos Trujillo, nuestro compañero y amigo desde Culiacán, hablando de esta diferencia.